Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos aquí en Newcastle Farmers Market. Newcastle Farmers Market, el mejor lugar que usted tiene para comprar de todo a menor precio. Recuerda que estamos aquí en la Ruta 13 frente al aeropuerto de Newcastle. Nos puedes contactar a través de la página de internet newcastlefarmersmarket.com o a los teléfonos que usted puede ver aquí en pantalla. Recuerda que nuestro horario de atención son los viernes y sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que vamos, los invito a que puedan observar de mucho de lo que ofrece Newcastle Farmers Market. Cada fin de semana muchas personas vienen en busca de los mejores productos de Pennsylvania Dodge. Stolfoos se esfuerza por brindarte la más alta calidad de variedad al mejor precio. Variedades de quesos, variedades de panes, panes integrales, panes para hot dog, panes para hamburguesa. Tenemos cakes, pollos, tenemos carnes, carnes de diferentes variedades. Tenemos vegetales y eso lo puedes encontrar aquí en Stolfoos. ¿Deseas refrescar tu vida? Te invitamos aquí a la heladería Tocumbo. Tocumbo, sabor por tradición. Tenemos, aquí tú puedes encontrar los milkshakes, helados de diferentes sabores, paletas de hielo. Puedes encontrar infinidad de sabores, sabores típicos de Latinoamérica como son el coco, tamarindo, melón, mango, jamaica, lima, melón, uva, guava, frutilla o fresa. Puedes deleitarte de los deliciosos sabores aquí en Tocumbo. Lo mejor en helado. En este momento me encuentro en Eduardo Shoes, me encuentro aquí con la propietaria que es Concepción. Cuéntame los nuevos calzados que han llegado aquí a tu local. Pues son bastantes, calzado bastante. ¿Cómo que te muestro las sandalias? A ver, muéstrame las sandalias. Todavía estamos en temporada, ya es la última temporada de Sommer, pero igual hace mucho calor y las niñas necesitan pues tener sus pies cómodos y frescos, ¿no? Claro, sí, mira, tenemos esta. Ajá, ¿en dorado? En doradita, en plato. Silver. Sí. Tenemos esta, tenemos varias que ahorita ya las estamos dando en precio, en especial. Esta está muy linda. Como esta también, que mira, ya las pusimos a 10 dólares, era precio de 12.99, ahora están en 10 dólares. Tenemos esta otra, mira, también muy bonita. Esta, esta que la compran mucho para la fiesta. Estos diseños aquí también están muy lindos. ¿Y de dónde traes tú los zapatos? California. Ah, son de California. Ok, este, y la nueva, como ya viene la época de frío, ¿qué es lo nuevo que has traído para la época de frío? Ahorita, mira, llega este que viene para frío, lo compran también mucho. ¿Este es para niños de qué edad? Eh, de 3 a 12 años. ¿Esto es para niñas, no? Sí, niñas. Ok. Tenemos la bota, esta bota también muy bonita. ¿Esto de aquí también es para niñas? Todo es de niñas. A todo es de niñas. ¿No tienes nada de niños? Niños, solamente tenis. Ah, ya. La bota, mira, está muy bonita, de taconcito. ¿Qué precio más o menos? Pues la bota es de $24.99, de $20 a $24.99 es lo más alto de bota. Ok. Tienes en todos los colores, modelos, también hay... De niña infantil. Mira, también hay estos de aquí, color blanco con flores. Tenemos esta otra, muy bonita, mira. Esta es muy económica toda, muy... ¿Los precios? Es muy económico, $20, $22. Yo he visto estas botas en otros locales, pero los he visto demasiado carísimos. Yo sé que tú aquí ofreces descuentos, ofreces... Doy descuentos también en la compra de... Que me compran más, les hacemos un buen descuento. Estos son los zapatos que tú tienes para niños, ¿verdad? Para niños, sí, es el Conver, aquel, mira, nuevo que me acaba de llegar. Ese es nuevo, ese es marca Puma. Ah, la marca Puma. Tienes para niñas también, ¿no? Niña y niño. Ese color que está aquí, el azul, me encanta ese color. Está hermoso. El color que está aquí, para niños. Son colores vivos, colores que a los chicos les encantan, ¿no? Sí, ese está muy bonito, de este color, el rosita para las nenas. Sí, muy bonito. Zapatos a muy buen precio. Ah, estos son zapatos jeans, ¿no? Sí. Están lindos, súper lindos. Ah, y el más pequeño también. Este, mira, esto es de infantil, para niños pequeñitos. Mira. Sí, zapatos deportivos de diferentes modelos. Esta de nena infantil, esta, tenemos esta otra, mira qué linda. Así, las chicas, como les encanta, puedes usar como las princesas sus zapatos de taco, mira. Con decoraciones ahí de piedritas. Colores, colores. Así, estos zapatos blancos están divinos. Mira estos zapatos de aquí. Mira, con piedras ahí. Sí, ya se acerca la primavera, ya viene el invierno. Zapatos que los chicos necesitan. Y además también, ¿qué nos ofreces? Modelo de pantalón colombiano, levantapompa. Bastante modelo, muy económico. Sí, porque en otras partes, a mí casi no me gustan los pantalones porque tienen el, el, la costura, no sé, te deforma el cuerpo. Es algo como que te hace el cuerpo como de bob, de bob esponja. Y la verdad es que estos pantalones te arman. Te forman al cuerpo, te quedan muy bien. Muy bonitos, muy bonitos. Aparte que son a la cintura y a mí me encantan a la cintura porque te forman. Sí, y no, sí, y no te dejan, no te dejan engordarte, te deforman la, la cintura. Sí, no es la panza. Sí. Así que ya sabes, Concepción les invita aquí en su local, Eduardo Shus, aquí en el Newcastle Formes Market. Invita a toda la gente que nos está viendo, Concepción. No, pues sí, los invitamos aquí a las promociones de la sandalia y a la bota que viene muy bonita, muy bonita. Diferentes, vamos a vender ya diferentes marcas de zapatos. Allá van a vender diferentes marcas de zapatos y con los mejores precios, así que usted sabe, puede venir aquí. Diferentes marcas de zapatos ahora ya. Ok, así que ya sabe, los invitamos a que vengan aquí a Eduardo Shus, aquí en el Newcastle Formes Market. Dentro de la enriquecedora cultura de la India, uno de los principales productos de los cuales ellos se pueden sentir muy orgullosos son sus formidables telas. Me encuentro aquí en Moksha. Aquí en Moksha tú puedes encontrar pantalones, vestidos, faldas, blusas, capris, pañuelos, chaquetas, trajes típicos. Estos, elaborados con telas de seda y de algodón, reconocidos por sus colores brillantes, muy llamativos y por sus diseños típicos. Algunos tejidos, bordados y teñidos a mano, con sus texturas suaves hacen que estas prendas sean muy confortables. Puedes maravillarte con brocados, bordados, con piedras e hilos finos y matices tornasolados que le añaden un exotismo a algunas de las prendas. Así que aquí en Moksha tú puedes disfrutar de la excelente calidad de las telas de la India y con precios sumamente económicos. Así que ya sabes, te invitamos a que vengas aquí a Moksha. Tú quieres disfrutar de las telas para el verano o hay personas que viajan a otras partes y se van a las playas. Te invito a que vengas aquí a Moksha. También aquí puedes disfrutar de los chales con bordados elegantes, brocados, trabajados manualmente en la India. Así que ya sabes, puedes venir aquí a Moksha. Mira también estas aquí. Aquí en Moksha puedes disfrutar de la diferente variedad de bisutería. Tenemos aretes, también cadenas. Todo elaborado con manos de la India. Mira, hermosos, con hermosos detalles. Y los precios sumamente económicos. Así que ya sabes, te invitamos aquí a Moksha. Estas son las faldas en color tornasol. Hay mucha variedad de algodón aquí en la India. Estos son los colores brillantes, colores vivos, diseños típicos de la región. A las personas que les gusta lo que no es común, pueden venir aquí a Moksha, tener su propio estilo. Aquí tenemos un vestido blanco bordado, muy elegante. Estos vestidos son muy elegantes para ocasiones en la playa. Aunque aquí ya se finaliza la temporada, muchas personas deciden tomar sus vacaciones y deciden irse de viaje. Así que tú puedes disfrutar de la infinidad de vestidos que tiene Moksha. Mira, aquí tenemos pañuelones y los precios son muy económicos. En otras partes, estos pañuelones son muy caros. Pero aquí los puedes encontrar a un precio sumamente económico. Así que ya sabes, ¿quieres crear tu propio estilo? Ven aquí a Moksha. Los invitamos. Prendas realizadas con materiales y colores premium para estar en el trabajo sin dejar a un lado el estilo. Estamos aquí en Zara's Uniform. Aquí en Zara's Uniform tú puedes encontrar infinidad de uniformes para médicos, enfermeras, policías. Puedes encontrar chaquetas de cocina, delantales, gorros, cofias, batas, casacas. Para médicos, policías, enfermeras, chef y personas que trabajan en servicios generales. Cuenta con una infinidad de marcas y colores distintos. Tenemos mucha variedad de colores. Colores brillantes, colores que resaltan a la vista de las demás personas. Así que usted trabaja y nosotros lo vestimos aquí en Zara's Uniform. También con una variedad de pantalones. Pantalones para militares, pantalones para policía, pantalones para las personas que están en el Army. Aquí puedes encontrar también gas pimienta, instrumentos de precisión, los protectores para una cirugía. Aquí también puedes encontrar estetocopios para las personas que están aprendiendo enfermería, para las personas que también toman la presión con los antiguos instrumentos médicos. Eso también puedes encontrar aquí en Zara's Uniform. Tenemos además chaquetas de señalización para las personas que trabajan en carreteras. Los precios son sumamente muy módicos. Aquí en Zara's Uniform usted puede adquirir los parches para los diferentes uniformes militares como la policía, el Army. Y aquí puede usted también observar las diferentes gorras, cinturones y sombreros para todos estos tipos de servicios. Militares, policía, chef. Así que ya sabe, usted trabaja y nosotros los vestimos. Aquí en Zara's Uniform. ¿Quieres hacer que tu casa sea un lugar especial? Te invitamos aquí a Kelly's Kitchen en Dollar and Up. Aquí en Kelly's Kitchen puedes encontrar utensilios de cocina, accesorios para todo tu hogar. Tenemos aquí instrumentos de cocina, instrumentos para preparar cakes. Tenemos variedades de cocina, utensilios de cocina, utensilios de cocina, utensilios de diferentes marcas. Las cucharetas, como estas. Y el precio sumamente económico, $2.50 y te dura mucho tiempo. tenemos aquí palillos de bambú para los barbecue tenemos aquí también los los palillos para para los sushi tenemos diferentes tamaños de coladeras que son muy utilizados en las cocinas pues no en las cocinas también para los chefs tenemos cortinas cortinas de diferentes calidades de plástico tejidas de hilo aquí tenemos maceteros maceteros que cuestan cinco dólares mira puedes observar cinco dólares son grandes y en otras partes las encuentras al doble del precio tenemos escobas tenemos sillas puedes encontrar adornos para cumpleaños tenemos velas adornos para fiestas de bautizo 15 años los 16 los 16 años también para bautizos los bolsos para regalo aquí en esta sección tenemos todo lo que es porcelana porcelana china puedes encontrar soperos como estos que están a 7 dólares estos soperos son muy resistentes las cucharas tenemos las mesas tenemos las tablas de cortar tanto de plástico como de diferentes calidades en bambú esta es una marca aquí tenemos otro estilo otra variedad otro modelo mira diferentes platos con diferentes diseños platos de porcelana platos de porcelana aquí tenemos también aquí tenemos algunos bols en diferentes tamaños precios sumamente económicos tenemos cacerolas juegos de cacerolas con decoraciones elaboradas en la china mira aquí también podemos encontrar ollas de aluminio ollas de aluminio para restaurantes esta olla cuesta 23 dólares y la tenemos en todos los tamaños con diferentes precios hoy es sumamente resistentes de buena calidad mira tenemos una super mega olla para las familias de 24 mira la super mega olla las familias mexicanas que o las familias latinas no que somos muchísimos personas que tienen restaurantes mira son calderos de aluminio para cocinar deliciosos platos y aquí tenemos estas ollas también que son para los cangrejos mira están en 55 dólares puedes encontrar aquí diferentes modelos de carros para realizar tus compras tus compras aquí en newcastle farmers market aquí en kelly's kitchen también puedes encontrar tintes para cabello de hombres tenemos tintes para zapatos juegos para distraerte tenemos aquí camisas de hombre tenemos cremas champús cosas de limpieza también para el hogar jabones jabones para la cocina clorox algodones útiles para la casa tenemos otra sección en la cual aquí tú puedes encontrar botones elásticos de diferentes colores puedes encontrar hilos cierres de diferentes tamaños imperdibles tenemos aquí los recogedores de basura bueno podemos encontrar útiles de oficina con precios sumamente cómodos tenemos aquí aquí útiles de oficina también tenemos aquí libros para facturas más tenemos tenemos álbumes alfombras para carros tenemos cuadros de diferentes modelos diferentes variedad tenemos útiles de oficina para niños ya los chicos entran a la escuela así que ya sabes puedes venir aquí a kelly's en kitchen en dollar en up y comprar los útiles que necesitas para los chicos así que ya sabes aquí en kelly's en kitchen en dollar en up tú puedes encontrar de todo a menor precio quieres economizar ya sabes ven aquí a kelly's en kitchen en dollar en up cómo no hacer una parada obligatoria aquí en alex seafood en clan bar alex seafood en clan bar es un restaurante especializado en preparar deliciosos platos con pescados y mariscos la fórmula de su éxito es preparar dichos platos con productos frescos productos frescos del mar y de óptima calidad haciendo de su comida un deleite al paladar de todos los fanáticos del barisco lo mejor en mariscos aquí en alex seafood en clan bar aquí también puedes encontrar variedades de mariscos frisados caracoles con mantequilla de ajo son los escargot o caracoles tenemos tuna frisada tenemos pulpo tenemos churros o mejillones conchas en diferentes partes de latinoamérica tienen diferentes nombres tenemos aquí pescados apanados ya adobados sazonados con diferentes salsas listos para que te lo lleves a la comodidad de tu hogar y puedas disfrutarlos allá mira tenemos diferentes variedades también de camarones camarones camarón tigre mira es bastante grande este es el camarón tigre tenemos los camarones jumbos camarones de diferentes tamaños aquí también tenemos los las almejas tenemos las ostras tenemos los escalops calamares tenemos diferentes variedades de mariscos vuelvo a repetir sazonados para disfrutar desde la comodidad de tu hogar tenemos cangrejos también mira tenemos diferentes sazonadores especias con diferentes especias mira aquí sazonadores para cangrejos algunos son muy picantes otros son normales aquí tenemos para todos los gustos tenemos además los crabs están vivos mira además en alexifu en clan bar puedes encontrar y deleitarte de una infinidad de vinos y cervezas su tradición culinaria por más de 60 años hace que sea un restaurante muy reconocido aquí en el estado de delaware así que venga los invitamos a que vengan a deleitarse aquí del mejor servicio y de la mejor calidad aquí en alexifu en clan bar hemos llegado casi al final de este reportaje y no podía irme sin decirles que newcastle farmers market ofrece lo mejor a menor precio así que ya saben estamos ubicados en la ruta 13 frente al aeropuerto de newcastle y nos pueden contactar a través de la página de internet www.newcastlefarmesmarket.com oa los teléfonos que usted puede ver en pantalla si usted necesita adquirir uno de los locales tanto dentro como fuera de aquí del newcastle farmers market pueden contactarnos a través de la página www.newcastlefarmesmarket.com oa los teléfonos que usted puede ver en pantalla puede ofrecer sus productos sus mercaderías bienes usados mucha gente viene adquirir adquirir productos usados en perfectas condiciones así que este programa será retransmitido por la página en youtube usted coloca positive promotion incorporated y nos puede ver cuantas veces usted quiere así que los invito a disfrutar a observar a adquirir todo a menor precio usted es un comprador inteligente así que le invito a que venga aquí a newcastle farmers market quiere economizar quiere salvar su economía bienvenido a newcastle farmers market a place to shop and eat and have a ball get it all at the market the newcastle farmers market has it all jeans and greens and shoe repairs bicycles and gummy bears bedroom sets and gems are clean some crazy stuff you've never seen get it all at the market it's so special so unique come on in and take a peek you can find it here not at the mall get it all at the market the newcastle farmers market has it all 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 Gracias por ver el video.